¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Fe y bienvenidos a mi canal. En el vídeo del día de hoy les voy a mostrar varias formas para sustituir el huevo en una dieta a base de plantas. Vamos a hacer algo así como una serie de cómo sustituir el huevo. Hoy les voy a mostrar estas alternativas para que ustedes logren una buena consistencia y un sabor delicioso en los platillos que ustedes hagan. En las siguientes semanas iremos haciendo varias recetas donde utilizaremos cada una de estas opciones. ¡Vamos a comenzar! El plátano es una de las opciones más utilizadas para sustituir el huevo en recetas dulces. Nos sirve cuando ya está maduro y nos damos cuenta porque empieza a tener estas pequitas en la cáscara. Eso quiere decir que ya tiene el sabor y la textura correcta para utilizarlo. Nuestra otra opción es el tofu. Aquí yo tengo tofu firme y tofu suave. Nos van a servir para diferentes propósitos. Por ejemplo, el tofu firme lo podemos usar para hacer un revuelto de tofu. Y el tofu suave lo podemos usar para otras recetas. Siempre recordando que un cuarto de taza de tofu equivale a un huevo. Ahora vamos con uno muy divertido que es el aquafaba. El aquafaba es este líquido en el que vienen los garbanzos en conserva. Y nos sirve para imitar la consistencia que nos dan las claras del huevo a llevarlas a punto de turrón o a punto de nieve. Y que va a ser útil para hacer postres como merengues o macarrones o incluso un capeado. La chía hidratada ha sido una de las opciones más clásicas para sustituir el huevo. Esta puede usarse tanto en recetas dulces como en recetas saladas. Y es muy fácil de hacer ya que solo necesitas una cucharadita de chía por 3 de agua. Y esta es la proporción que nos va a sustituir un huevo. Estas son las opciones que uso más frecuentemente en mi cocina. Y con las que vamos a estar trabajando para las recetas de las siguientes semanas. Sin embargo hay algunas otras que te voy a mostrar a continuación. Todo depende de tu gusto y de lo que tengas a la mano también. Para poder hacer los platillos que tú quieras. Vamos a ver cuáles son. Puedes utilizar linaza molida en la misma proporción que las semillas de chía. Puedes utilizar 3 cucharadas de crema de cacahuate para sustituir un huevo. También un cuarto de taza de puré de manzana preferentemente sin azúcar. Un tercio de aguacate. Una cucharada de agar agar por una cucharada de agua. Y un cuarto de taza de yogurt vegano. Todo esto es equivalente a la porción de un huevo. Muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle like y me ayudarías mucho suscribiéndote a mi canal. Y activando la campanita para recibir todas las notificaciones. Si tienes alguna duda o algún comentario me lo puedes dejar en la parte de abajo. Algo que no les he dicho es que ya tenemos un blog. Es muy nuevo y ahí hemos estado subiendo algunas publicaciones relacionadas a la vida base de plantas. Así como algunas recetas. No olvides darte una vuelta por él. Se llama fairforever.com Y de todas formas lo voy a dejar en la parte de la descripción. Junto con todas las redes sociales. Espero que estés muy bien. Y recuerda que nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!